Papá, papá, el huevo Papá, papá, el huevo Papá, papá, el huevo Nos pensamos bailando En medio del lugar La música ya va llegando Hoy vivo con un par Mirás el silencio ¿Y quién va a pensar Que después de ese primer par Me va a enamorar? Yo quedaba un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es caiga En el juego Papá, papá, el huevo 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 Papá, paper, papá, el huevo Papá, 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 el huevo Papá, 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 el huevo Y ahora que estamos en la pista tú y yo No quiero que dejemos de bailar así De ver otros ritmos que te quieren separar de mí Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo Y no pueda bailar solo como antes de estar junto a ti De ver otros ritmos que te quieren separar de mí Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo Me crees sin hablar, mientras tú me pusiste en tu canto, que el amor resguarda. Me crees sin hablar, mientras tú me pusiste en tu canto, que el amor resguarda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!